Entonces, don Pascual, ¿se ha mantenido ocupado? He hecho ejercicio. He sacado la basura acumulada. Quiero terminar con todos mis pendientes antes de que ya no pueda acordarme de nada. ¿Dónde estás, cabrón? Aquí lo importante es que el asesino no siga tomando más víctimas. No puedo dar conmigo. Gracias.